Del 2011 a la fecha, en Veracruz han desaparecido 388 personas, esto de acuerdo al informado por el Instituto Veracruzano de Acceso en Información. Anaís Palacios, representante del colectivo, expuso los puntos del pliego petitorio, mismo que entregaron a las autoridades correspondientes. En la ciudad de Jalapa, en los últimos 15 días, han desaparecido alrededor de 6 personas y esos de los que tenemos conocimiento, pueden ser muchas más. Insisto, muchas de las personas tienen miedo, muchas de las personas, familiares de víctimas, no vienen a esta plaza porque les llaman de la Procuraduría o del Ministerio Público o de algún lugar y les dicen que no se manifiesten. Es un derecho manifestarse. Apoyados de camisas con la leyenda, vivos se los llevaron, vivos los queremos, voluntarios del colectivo y familiares de las víctimas marcharon pacíficamente alrededor del Palacio de Gobierno. Entonces, justo es un llamado internacional a que los gobiernos accionen todos los mecanismos para la búsqueda de personas y que haya justicia y que ellos encuentren con vida a los familiares. Finalmente, los manifestantes regresaron a la Plaza Lerdo para continuar exponiendo sus carteles. Soco Peredo, El Portal Televisión.